Hoy es jueves 29 de agosto y esta es la información más relevante ocurrida durante las últimas horas en Michoacán. En Zamora, un hombre fue muerto en ario de rayón. Le estallaron un artefacto explosivo. En Quiroga, un adulto mayor murió golpeado en San Andrés Ciróndiro. En Morelia, delincuentes privaron de la libertad a dos mujeres. También en Morelia, un ciclista de la tercera edad murió atropellado por un camión de pasajeros. En Uruapan, el cártel Jalisco dejó varias narcomantas. Y en Purépero, un hombre fue asesinado en la zona centro. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de BES 113. Durante los próximos minutos iremos descubriendo la información ocurrida durante las últimas horas en Michoacán. Detalle a detalle, es muchísima la información que ha ocurrido. Vamos a comenzar en Zamora, porque un ex inédito, sujeto desconocido, le pusieron un artefacto explosivo a un hombre. Lo amarraron a un barandal en la plaza de ario de rayón y acto seguido lo hicieron explotar. Evidentemente, él falleció hasta el momento, está en calidad de desconocido. Un hombre falleció tras estallarle un artefacto que le dejaron los sujetos desconocidos. El agraviado estaba atado a un barandal de una jardinera ubicada en la plaza de la tenencia de ario de rayón, en el municipio de Zamora. Los asesinos también le colocaron un mensaje a la víctima, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades policiales. Fue alrededor de las 5.30 horas de este jueves cuando los vecinos escucharon una explosión e inmediatamente se asomaron. Luego vieron a una persona inerte en el referido sitio público, así que avisaron al número de emergencia en 911. Policías locales, al igual que elementos de la Guardia Nacional y bomberos voluntarios de Zamora, acudieron a la escena y encontraron a un individuo sin vida. A este se le apreciaron severas lesiones, debido a ello, acordonaron el área. La identidad del difunto es ignorada, comentó la policía. Minutos después, arribaron los agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes se encargaron de las respectivas investigaciones, y por último, llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia a rigor. Informó para Red 113, Javier Marañera. Nos vamos a la región de Uruapan, porque esta mañana fueron hallados diversos rótulos firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, de los cuales amenazan a grupos antagónicos que además hacen alusión a un supuesto vínculo entre el mando militar asesinado el pasado sábado por estos grupos delincuenciales. Varias narcomantas fueron dejadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, esto en distintos puntos de la ciudad de Uruapan, en las que envían un mensaje de amenaza para sus rivales, que son los caballeros templarios y viagras, además señalan un supuesto involucramiento del fallecido Teniente Coronel de Infantería, Víctor Manuel Maldonado, con estos grupos antagónicos suyos. Lo antes mencionado fue dado a conocer por fuentes policíacas. Los letreros fueron dejados en la plaza de la colonia Zumpimito, en la carretera Pátzcora, a la altura del fraccionamiento San José de la Mina, y en la calle Prolongación Manuel Pérez Coronado, a espaldas de la Facultad de Agrobiología. A los sitios acudieron las fuerzas estatales, federales y municipales, las cuales se encargaron de hacer el aseguramiento de los narcomensajes, para enseguida ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales federales. Los uninformados también realizaron diversos recorridos, pero no se reportaron detenciones relacionadas con el asunto. Sobre la supuesta relación con grupos criminales, en la que se relaciona al mando militar Víctor Manuel, asesinado en una emboscada de tiros ocurrida el sábado 24 de este mes, cuando se dirigía a una huerta de aguacate en Ciudad del Cuaretiro, después de un adiestramiento a defensas rurales. Voces gubernamentales admitieron esto, y afirmaron que estos rótulos pretenden manchar la imagen del jefe castrense, y son únicamente para desviar la atención de la ciudadanía, y en represaria por los operativos en contra de la delincuencia, que permanece en la región. Informó para Red 113, Javier Magaña. En otra información, pero en el municipio de Quiroga, un hombre de edad avanzada fue asesinado a golpes, aún con vida lo auxilió su esposa, lamentablemente pereció al interior de su hogar. Un adulto mayor fue hallado golpeado e inconsciente en un predio de la tenencia de San Andrés Ciron, a un municipio de Quiroga. La esposa lo auxilió y lo trasladó a su homicidio, pero momentos después el afectado murió, según comentaron autoridades policiales. Información conseguida al respecto, reveló que el finado fue identificado como Leopoldo C. de 75 años de edad, quien estaba dentro de un inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, perteneciente al barrio San Miguel. La viuda explicó a la policía que durante la tarde del pasado miércoles 28 de agosto, su marido salió de su casa para darles de comer a unos caballos, sin embargo, transcurrieron varias horas y él no regresó a la vivienda. Trascendió que la mujer decidió buscar a Leopoldo y cerca de las 20 horas lo encontró desmayado y muy golpeado, por lo tanto lo llevó a su casa, pero el septuagenario continuaba sin reaccionar. Entonces la fémina pidió ayuda a la policía de Michoacán, cuyos elementos arribaron al inmueble acompañados por unos paramédicos de protección civil, quienes checaron al paciente, descubrieron que ya no tenía signos vitales. La noticia del deceso ocurrió aproximadamente a las 7 horas de este jueves. Los patrulleros avisaron a la Fiscalía General del Estado, la cual envió a sus agentes de la unidad de homicidios y a los integrantes de la unidad especializada en el escenario del crimen, quienes emprendieron las respectivas investigaciones del caso a efecto de esclarecerlo. Informo para Richard 13, Javier Magaña. En la ciudad de Morelia, intensa movilización policíaca generó la privación de la libertad de dos mujeres, a quienes sujetos armados las despojaron de un jeep en el que viajaban. Se las llevaron con todo y este automotor. Hasta el momento se ignora el paradero de las víctimas. En la colonia Chapultepec, Oriente, unos delincuentes privaron de la libertad a dos mujeres que a bordo de un jeep rojo circulaban sobre la calle Jesús Urbina. Lo anterior informado por las autoridades policiales sucedió durante la tarde-noche de el miércoles. Las fuentes dijeron que los hechos destataron una persecución policial, la cual llegó hasta la comunidad de Irapeo, municipio de Charo. Ahí hubo un intercambio de disparos de arma de fuego para evitar ser capturados. Los agresores regresaron a la capital michoacana y abandonaron uno de los tres vehículos en los que se desplazaban. Transcendió que los sujetos consiguieron llevarse a las féminas con todo y el jeep. Los usodichos también viajaban en una camioneta Toyota con cristales polarizados y un noyeta. A este último, posteriormente, lo dejaron a la salida Milcumbres, justo a la altura de la agencia de automóviles Kia, localizada en la colonia Real Milcumbres, unidad que después aseguraron los uniformados. En el operativo para intentar rescatar a las víctimas, participaron los patrulleros de Morelia, policía michoacana y vigilantes del agrupamiento Tigre. Lamentablemente, la acción policial no resultó exitosa y se espera que las instancias competentes emprendan las respectivas investigaciones. Informo para la red 113, Javier Magaña. En la ciudad de Morelia, un ciclista falleció al ser atropellado por un camión del transporte público en la zona del Monumento a Lázaro Cárdenas. Un ciclista de la tercera edad falleció al ser atropellado por un camión de pasajeros que circulaba sobre la avenida Madero Poniente, a pocos metros del Monumento a Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Morelia. El accidente se registró la tarde de este jueves a la altura de la calle Emincita, perteneciente a la colonia Bocanegra. La información fue obtenida en lugar de los hechos y permitió conocer que el finado respondía al nombre de Efraín, de 74 años de edad, quien era vecino de la colonia Morelos. Se apreció que la bici del hoy difunto es de color rojo, la cual quedó atorada en los neumáticos delanteros del citado vehículo con razón social Transporte Capula, Rutas Villas del Pedregal, color blanco con franjas de color naranja número económico 87 y placa 280HX7. Contactos policiales indicaron que tras el percance, unos patrulleros municipales detuvieron el chofer del referido camión y lo pusieron a disposición de la instancia competente. La identidad del capturado no fue revelada. Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el deceso del pedalista y los uniformados acordonaron la escena. Los agentes investigadores de la unidad de atención temprana, dependientes de la Fiscalía General del Estado, se encargaron de lo conducente y unos perites criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Información de Agencia Red 113 También en Morelia, durante la tarde de ayer, al menos siete casas salieron en la colonia Ciudad Jardín. Se ignoran las probables causas de este siniestro. Un incendio devastó al menos siete viviendas construidas de madera y lámina de cartón, el choque ocurrió durante la tarde el miércoles en la colonia irregular Ciudad Jardín, ubicada en la zona poniente de la capital Michoacán. De inmediato, la situación fue reportada al número de emergencias en 911. Entonces, hasta la escena, acudieron los integrantes de bomberos Morelia, así como sus similares de Protección Civil Estatal. Las casas afectadas estaban en la calle Miravalle, del citado asentamiento. Las autoridades policiales comentaron que únicamente hubo daños materiales y no se registraron lesionados ni fallecidos. En las labores de ayuda participaron varios vecinos, al igual que vigilantes del agrupamiento Tigre, policías municipales y paramédicos de Cruz Roja. Los vulcanos sofocaron la lumbre y con ello evitaron que más hogares resultaran perjudicados y hasta el momento se ignora qué o quién comenzó la combustión. Informó para Rechito 13, Javier Maraña. Regresamos a Oguapan porque la Fiscalía General del Estado ha precisado que la camioneta incendiada durante la mañana de ayer cerca de Matanguarán no contenía algún cadáver, según se pudo confirmar, durante el progresamiento de la escena y los peritajes realizados por el personal de la unidad especializada en la escena del crimen. La camioneta calcinada que apareció en la ciudad de Uruapan en el camino que va de la población de Matanguarán no tenía un cuerpo calcinado en su interior, así lo aseveró el área de prensa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Lo anterior, luego de que este miércoles fuera hallado el vehículo en cita, muy cerca de la presa de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sitio, las autoridades policíacas afirmaron ante esta redacción que dentro del automotor había sido localizado un cadáver carbonizado y se aseguró que ya sería mediante la necropsia de ley que se determinara su sexo. En un primer momento, se le preguntó al personal de la Fiscalía sobre el caso y este respondió que no podía brindar detalles del tema a la prensa. Sin embargo, horas más tarde, el personal de Comunicación Social de la institución informó a los medios que dentro del vehículo no fue encontrado ningún cuerpo. Este reciente suceso pone en evidencia la falta de coordinación entre varias ocasiones que hay entre las autoridades para brindar sobre los hechos ocurridos y el exceso de hermetismo de la gente de la Fiscalía, el cual puede generar confusiones. Como para el 113, Javier Moraña. Mientras que en Purépero, el huevo fue asesinado en la zona centro de aquella demarcación. De varios impactos de proyectil de arma de fuego fue asesinado un hombre en la zona centro del municipio de Purépero. El caso ya es investigado por la Fiscalía Regional de Justicia. El homicidio se registró sobre la calle Nicolás Romero, a donde acudieron paramédicos locales quienes confirmaron el desceso del agraviado, mientras que personal de la policía Michoacán acoronó al perímetro en apego a la cadena de custodia. Durante las primeras dirigencias, el aurociso fue identificado por sus seres queridos como Alfredo F.G., también conocido como el Güero, vecino de esa demarcación, persona que tenía diversas lesiones de bala en su humanidad. De las primeras dirigencias, se hicieron cargo los agentes y peritos de la unidad especializada en la escena del crimen, siendo recolectados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Hasta el momento, el móvil del asesinato es ignorado. Informó para el 113, Javier Moraña. Estimados amigos, haremos una breve pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. COOLENES MÁLECCIـ Gracias por continuar con nosotros, comentarles que en Sitzio un lamentable accidente ocurrió entre una camioneta y un taxi, cobró la existencia de una quinquagenaria Mientras que una mujer murió tras el choque frontal entre dos vehículos sobre la carretera del Temazcal-El Limón El accidente ocurrió en las cercanías de la cabecera municipal de Sitzio Según las autoridades, unos automovilistas reportaron el percance Y fue así que unos paraméricos locales llegaron a la zona y confirmaron el deceso de Sara G. de aproximadamente 50 años de edad Ella era vecina de la comunidad de Tafetán Se apreció que uno de los automotores involucrados es un taxi de la línea Turismo Michoacán El otro es un transporte tipo camioneta de la marca Nissan de color blanco Los agentes de la unidad de atención temprana, apoyados por la Coordinación General de Servicios Periciales, hicieron las correspondientes averiguaciones En otro accidente, pero en la ciudad de Zamora, un vehículo de características desconocidas Arrolló a una mujer de la tercera edad, la cual pereció en el sitio Una mujer de edad avanzada perdió la vida al ser arrollada por un vehículo fantasma De acuerdo con datos obtenidos, la fallecida no ha sido identificada Y el fatal accidente ocurrió sobre la calle Pino Suárez, entre las vialidades Amado Nervo y Guerrero En la zona centro del municipio de Zamora, hasta donde se movilizaron elementos de policía y tránsito municipal Ante un reporte ciudadano De igual forma, acudieron paramédicos de rescate y salvamento Quienes ya nada pudieron hacer por la dama, quien falleció como consecuencia de las diversas lesiones que sufrió El cadáver quedó prácticamente sobre la cinta asfáltica a un costado de la banqueta Y junto al mismo quedaron regadas manzanas y varias bolsas con verduras que en ese momento llevaba la oroxisa Hasta el momento se ignora la identidad de la fallecida, quien se describe como una mujer de entre 55 y 60 años de edad Con cabello entrecano, que vestía ropas propias de los pueblos originarios Una falda larga de color oscuro y una blusa blanca así como reboso morado También se desconoce que vehículo la arrolló debido a que su conductor prefirió darse a la fuga Por lo cual se encuentra también desconocido Los integrantes de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena y se encargaron de los correspondientes politajes Así como del traslado del cuerpo al servicio médico forense Hasta donde se espera acudan deudos para reclamarlo Informa para Red 113, Javier Magaña En la ciudad de Morelia elementos de la policía Michoacán detuvieron a un hombre a voz de un Mercedes Benzel Traía metanfetamina y marihuana Elementos de seguridad pública detuvieron a un hombre en posición de diversos envoltores Que contenían metanfetamina así como marihuana Y aseguraron el vehículo en el que viajaba Agentes de la policía Michoacán patrullaban en la colonia Solidariedad Cuando interceptaron a Fernando O Quien al notar la presencia de la autoridad realizó maniobras evasivas para darse la fuga a bordo de un vehículo Mercedes Benz Por lo que se le dio alcance Al marcarle la alto los efectivos procedieron a inspeccionar la unidad conforme a protocolos establecidos Ahí localizaron dos envoltorios con la sustancia granulosa Al parecer metanfetamina y uno de hierba seca con las características de la marihuana El indiciado, la unidad y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente Para realizar las actuaciones que marca la ley Informó para el 113 Javier Magaña Por otro lado en la ciudad de Pascuaro También agentes de la policía Michoacán Lograron localizar a una persona víctima de tentativa de extorsión telefónica Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Lograron la localización de una persona de sexo masculino Víctima de tentativa de extorsión telefónica Este hecho ocurrió en el municipio de Pascuaro Derivado a lo anterior, los agentes de la policía Michoacán Desplegaron un depositivo de búsqueda Que permitió la ubicación del afectado en la plaza Vasco de Quiroga Donde se estableció que el agraviado recibió llamadas telefónicas En las cuales le exigían una determinada cantidad de dinero Posteriormente, el hombre fue trasladado a su domicilio Donde se reunió con sus familiares Y se dio vista a la autoridad correspondiente Informó para el 113 Javier Magaña Estimados amigos, vamos a una breve pausa Es muy breve, no se despegue Ya volvemos con el cierre de su informativo Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita Estilo guerrerense Que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece Un servicio como ningún otro Y un ambiente apto para ir a comer en familia con tu pareja o amigos No te pierdas la oportunidad de levantar tu paladar Ven y disfruta de nuestra comida El parador gastronómico Shangari Número 28 en la colonia Prados de la Huerta A un costado de la desviación a la tenencia Morelos Sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro Y no te olvides que Mar y Tierra La Costeñita Es la mejor opción para comer mariscos Gracias por continuar con nosotros Vamos a información amable En la ciudad de Zamora Bueno en la región de Zamora El gobernador del estado inauguró Luego de 10 años de abandono Los trabajos para conectar justamente La demarcación zamorana Con la autopista de Occidente Con el reto de mejorar las condiciones Para el desarrollo de la región de Zamora En seguridad e infraestructura El gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo Dio el banderazo de arranque A la construcción del tramo carretero Zamora-Ecuandureo En su primera etapa Obra que beneficiará a miles de michoacanos En la región Bajía Esto con una inversión superior A los 500 millones de pesos Se hizo hincapié en que Previo a este acto La obra había quedado detenida Por 10 años Y con lo anterior Se dará beneficio a productores y sociedad Quienes habrán disminuido Su tiempo de traslado Hacia la autopista México-Guadalajara Por lo que transitan a diario 2.500 vehículos Aureoles Conejo Se comprometió a poner especial atención En el tema de seguridad Con la finalidad de generar Las condiciones óptimas Para la comercialización Y producción En la región Considerada de las más importantes Del estado En desarrollo agroalimentario Informó para 313 Javier Malaña También la región del Bajío Pero en la piedad La Secretaría de Salud De Michoacán Realiza diversos trabajos Para mejorar justamente Los servicios de salud La titular De la Secretaría de Salud De Michoacán Diana Caprio Ríos Señaló Que es prioridad Para ella Reforzar Y fortalecer Los servicios de salud En municipios De Tanoato Yurecuaro Sinapéforo Y la Piedad Estuvo en una reunión De trabajo Con Héctor Daniel Aranda Pérez Gilberto Alvarado Méndez Y Jesús Amudio Presidentes municipales De Tanoato Yurecuaro Sináparo Respectivamente Así como De la síndica De la piedad Ester Naranjo Armendariz Y el jefe regional De la piedad Juan Luis Contreras Calderón Carpio Ríos Escuchó Las necesidades Y propuestas Plantadas En materia de salud Asimismo afirmó Que es una prioridad Para el gobernador Simán Orrides Conejo Trabajar por el bienestar Y la salud De las y de michocanos Por ello Se comprometió A revisar minuciosamente Cada una de las peticiones Para ir resolviendo así Y brindar Los servicios médicos De calidad A las ocho Jurisdicciones sanitarias Informo para Red 113 Javier Magaña En la ciudad de Morelia El ayuntamiento Solicitará el apoyo De la federación Para revisar empresas Y evitar incendios Como lo ocurrido Hace apenas unos días Con la intención De garantizar La protección De la sociedad Y cercionarse De que las diversas Industrias instaladas En Morelia Tengan la capacidad Para hacer frente A cualquier tipo De emergencia El presidente municipal Raúl Morón Señaló Que buscará La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Para que realice Una revisión De cada una de ellas Tras el incendio Suscitado La semana anterior En una fábrica De plástico Al poniente En el municipio Morón Orozco Compartió Que se dirigirá A la federación En búsqueda De una exhaustiva Revisión De la existencia De protocolos Así como La capacidad De cada asentamiento Para cumplirlos Y así evitar Que una situación Así se repita Enfatizó Que si bien Su administración Tiene la responsabilidad A través de Protección Civil Municipal Y los bomberos De Morelia De apoyar En casos Como incendios O otro tipo De emergencias Las industrias Deben contar Con las medidas Necesarias De contención Por lo que Trabajarán En conjunto Con la Secretaría Del Trabajo Para revisar Este tipo De riesgos El principal interés Dijo Es que las empresas Cuenten con la total plenitud Para la ejecución De sus protocolos Así como garantizar La protección De la ciudadanía Que habita O labora En la colindancia De las fábricas Informó En observación Permanente De legislativo La Fiscalía General Del Estado Así lo indicó El diputado Fermín Bernabé Baena El líder Del grupo Parlamentario De Morena En el Congreso De Michoacán Señaló Que el accionar De la Fiscalía General Del Estado Estará sujeto A permanente Observación Por parte Del Congreso Estatal Esto Durante la proyección Del plan De persecución De delitos Que habrá De ejecutar La dependencia Al paso De sus seis Primeros meses De operatividad Los pendientes En materia De procuración De justicia Son muchos Reconoció El coordinador Parlamentario De Morena De la 74 Legislatura Del Congreso De Michoacán Para luego Sobre hallar Que fungirá Como un conducto Legislativo Que permita Fortalecer La persecución De delito Y la correcta Impartición De la justicia Sobre los mismos En la entidad Estamos presentes Para coadyuvar En la elaboración Del plan De persecución De delitos Que habrá De aplicar La Fiscalía General De el Estado En respuesta A los altos Índices Delictivos Que registra Michoacán Sobrevió Legislador En reunión Sostenida Entre el titular De la Fiscalía General Del Estado Adrián López Solís E integrantes De las Comisiones Unidas De Justicia Y Seguridad Pública Y Protección Civil Reconoció Que con el plan En cuestión La Fiscalía General Del Estado Orientará El ejercicio De sus atribuciones Institucionales A reivindicar El rumbo De Michoacán En materia De procuración De justicia Con metas A corto Mediano Y largo Plazo Informo Para Red 113 Javier Magaña Estimados amigos Hasta aquí Hemos llegado Con el recuento De este jueves Les recordamos Lo esperamos Mañana A las 20 30 horas Para su informativo De Red 113 De igual manera El próximo sábado A las 3 de la tarde A través de la señal De Canal 6 De Telecable El resumen Semanal De todo lo ocurrido En Michoacán También Les recordamos Que nos pueden seguir En nuestras diversas redes sociales Instagram, Twitter, Youtube, Facebook La que más se utilice Para que esté informado Momento a momento Que tengan Un excelente descanso